Hola, bienvenidos a Industrias Stark. Soy Ken, el becario personal de Tony Stark. Bien, creo que ya sé cómo funciona. Ups, no era ese botón. Comencemos. Probablemente sabrán que el Dr. Doom usó un ojo místico para convertirse en monstruo y convertir también a su séquito de supervillanos. Por eso, el Sr. Stark y el Dr. Strange crearon una nueva línea de armaduras para cazadores de monstruos Mech Strike para los Vengadores usando tecnología y magia. Así que estudié a 100 monstruos para ayudar al Sr. Stark a investigar. Hoy les presentaré el ranking de mis 10 monstruos insecto favoritos. Ups, ese no. Este otro. Como es de esperar, muchos monstruos con rasgos de insectos son alienígenas, incluidos los oriundos de sacar como el amigo de Hulk, Mech, y su mortal enemigo, Monk. Pero si hablamos de plagas alienígenas, no hay nada peor que a Nailus, originario de la zona negativa. Malas vibras, que se vaya volando. Inesperadamente los insectos de la Tierra son los que se vuelven gigantes. Como Insect Man, que habitan las profundidades de la corteza terrestre. O los térmits, que aún recorrerán la Tierra dentro de 150 años. O Crank y el Escarabajo Escarlata, ambos agrandados gracias a la tecnología y con intenciones de dominar el mundo. Y si de peste se trata, no olvidemos a Enjambre, un malvado científico que literalmente se convirtió en un enjambre de abejas. ¡Qué mente colmena! Sus palabras y sus acciones son punzantes, pero no todos los monstruos son malos. Como Brew, que proviene de una camada de alienígenas que roba cuerpos, pero es un amistoso y agradable estudiante de la escuela de Xavier. Y Scrag, un monstruo gigante que cobró vida a partir del dibujo de un niño con superpoderes y ahora lo ayuda a proteger a la humanidad. ¡Aww! Voy a practicar en el arte del dibujo para poder crear mi propio amigo monstruo. Y eso es todo. Los 10 monstruos insecto. Y nadie salió herido por suerte. ¡Ay! Eso fue a propósito. ¡Hasta la próxima!